Y no quiero que esto se repita, que Bosco no ensille un caballo sin que yo me entere. Señora, ¿sabe dónde para Bosco? En su habitación no lo encuentro y su cama no está deshecha, como si no hubiera dormido aquí. Deja de buscarlo, chiquilla. No está en la casona. ¿Dónde entonces? Salió ayer a cabalgar y aún no ha vuelto. ¿Ha pasado la noche fuera? Sí, Bosco es así. Cada cierto tiempo necesita perderse en esos bosques en los que pasó parte de su vida. Sin siquiera decir adiós. No te apenes, que no ha dicho adiós ni a ti ni a nadie. Y ahora mejor que te vayas para adentro, que está fresca la mañana y tus pulmones son delicados. Sí, señora. Una cosa más, doña Francisca. Femi ha dicho que Inés también se ha ido. ¿Y? ¿Qué? Yo... ¿Y si Bosco se ha ido con ella? ¿Qué dislate es ese? Quédate tranquila. Bosco no se ha ido con nadie y menos con una criza. ¿En qué cabeza cabe? Estará desfogándose por las veredas, fatigándose él y fatigando a bicho al que tanto quiere. ¿Y si le ha ocurrido algo? No es la primera vez que Bosco se escapa así y conociéndolo tampoco será la última. Bueno, ama la naturaleza y necesita salir a su encuentro a cada tanto. Señora, comprendo que soy una ñoña y admiro mucho su entereza, más... No podría mandar a buscarle porque yo voy a seguir reconcomiéndome mientras no vuelva. Claro, todo por no verte con esta desazón. Quédate tranquila que ahora mismo nos pondremos a buscarlo. Le quedo agradecida. ¿Por dónde quiere que comience? ¿Por el bosque de la quebrada? No lo buscaremos por ningún lado. Pero igual la señorita Amalia tiene razón. Puede estar con Inés. No, no está con ella. De eso estoy segura. Cuando se aburra de buscarla, ya regresará. No, no está con ella. No, no está con ella.